Y para estas elecciones generales tenemos que seguir trabajando para dar otro paso más en la decisión de devolver nuestra economía, nuestra soberanía, nuestros servicios sociales y nuestras instituciones a la gente, a la mayoría que se ha visto empobrecida en los últimos años por políticas que solamente tenían como objetivo el beneficio de unos pocos. En las elecciones autonómicas ha habido un claro avance en ese sentido. En Aragón hemos conseguido echar a uno de los peores gobiernos que hemos tenido en los últimos años para los derechos de la ciudadanía. Tenemos un parlamento aragones cada vez más plural, pero no solamente eso, sino que es un parlamento en el que vais a entrar los movimientos sociales con asiduidad. Ya en la sesión de investidura lo dejamos claro y ahora toca seguir avanzando, seguir dibujando esa trayectoria creciente que lleve a que haya un gobierno decente, un gobierno como nosotros, como decía el otro día, como nosotros, me refiero a los que estamos en esta sala. No como siempre querido en nosotros, me gusta puntualizar. El otro día Pablo decía en Cádiz, ¿os imagináis un gobierno que se pareciera a la gente? Como estaba en Cádiz y ahí ya hay uno, pues él se lo imaginaba fácil, ¿no? Pues ahora tenemos que hacer lo mismo en la Mancloa. Y la verdad es que sin movimiento y sin sociedad civil organizada, sin vosotros y vosotras, no lo vamos a poder hacer bien. Por lo tanto, sin enrollarme más y para que nos dé tiempo a trabajar, le paso la palabra a Rafa Mayoral, a quien ni siquiera voy a introducir porque estoy seguro de todos y todas lo conocéis de sobra. Así que eso, Rafa. Gracias, Pablo. Lo primero es un gustazo poder estar aquí con vosotros y con vosotras esta tarde. Y es un gustazo estar aquí y en este encuentro preparatorio poder presentar el foro del cambio. Y el foro del cambio, lo primero sería decir por qué, ¿no? ¿Por qué nos planteamos qué es esto del foro del cambio en un momento en el que todo el mundo lo que habla es de que se sienten los dirigentes políticos a ver de cómo solucionar los problemas de este país, ¿no? Y justamente es por eso, ¿no? Justamente es porque pensamos distinto. Tenemos una reflexión diferente de cómo poder abordar los principales problemas de emergencia social que vive nuestro país. Y cuando nacimos como podemos, no nacimos como un partido político al uso, no somos un partido político al uso, pero no solamente no somos un partido político al uso, sino que además es que no lo queremos ser. Nacimos como un movimiento de unidad popular y ciudadana. Y lo hicimos por medio de procesos participativos. El propio nacimiento de Podemos nació con una pregunta. No sé si lo recordáis, allá casi, hace un poquito más de un año y ya parece la noche de los tiempos. Y fue con la pregunta esa de si nos presentamos a las elecciones, fue como nació Podemos, preguntando. Y continuó preguntando para hacer sus listas, y así lo ha hecho todas las veces, ¿no? Permitiendo, no permitiendo, sino incentivando la participación de todo el mundo en la conformación de las listas electorales. Pero además, no solamente lo hicimos con las listas electorales, sino que cuando nos planteamos elegir los órganos de dirección, también lo hicimos así, de forma abierta. Y cuando nos planteábamos qué resoluciones políticas debíamos tomar en nuestra asamblea, también lo hicimos por medio de votación directa, ¿no? Y en estos momentos en los que, de lo que se trata hay de ver qué hacer con este país, ¿no? Cómo poder afrontar el cambio necesario, ¿no? Pues teníamos dos opciones, hacer un programa de Podemos, entonces nos reuníamos los que somos de Podemos, que es difícil de delimitar, porque hay mucha gente que se siente de Podemos, hay mucha gente que participa, que se escribe, que de una u otra manera participa en esto, o otra cosa que era lo que nos parecía realmente interesante, que era construir el programa de la gente. Era construir el programa de la gente profundizando en el carácter del movimiento Unidad Popular y Ciudadana, y yo he ido a un foro abierto, un foro en el que poder discutir con las organizaciones, con los colectivos sociales, con los movimientos y con la gente comprometida socialmente, que quisiera hablar con nosotros y con nosotras, y queríamos hacerlo, no tanto para contar lo que nosotros pensamos, que tiene poca importancia, sino fundamentalmente para escuchar y para aprender. Creemos que los últimos años de austericidio han sido los movimientos sociales, los colectivos sociales, quienes han estado enfrentando esas políticas de austericidio y defendiendo los derechos sociales en este país, y pensando en propuestas para poder solucionar la situación de emergencia social que está viviendo nuestro pueblo, y si queríamos hacer un programa de la gente, creíamos que era importante abrir un espacio para el escucha y para el aprendizaje. Para eso nos hemos planteado este foro. En principio, además, el planteamiento no es un planteamiento de hacer un foro de discusión, no nos interesa discutir. Nos interesaba hacer mesas donde la gente pudiera llevar sus visiones y sus propuestas. Por eso, además, queríamos hacerlo en mesas abiertas, donde pudiera haber personas a nivel individual, colectivos y movimientos, pero además queríamos dejar claro desde el principio que queremos profundizar y respetar la autonomía e independencia de los colectivos y los movimientos sociales. Pero al mismo tiempo creíamos que muchos de esos colectivos y movimientos sociales vienen elaborando propuestas hace tiempo, incluso las han planteado las propias instituciones y no han sido escuchadas. Bueno, pues ahora, antes de entrar en las instituciones del ámbito estatal, queríamos generar un espacio donde poder escucharlas y donde poder aprender de esas experiencias que entendemos que es lo mejor de nuestro pueblo. Lo mejor de nuestro pueblo ha sido la solidaridad, lo mejor de nuestro pueblo ha sido el no darse por vencidos, el no caer en la desesperanza y el estar decididos a salir adelante, fuera como fuese, generando dinámicas de apoyo mutuo y generando dinámicas de esperanza, de ilusión, frente a la decepción que suponía un modelo en el que las personas pasaban a un segundo plano y en el que pasaban a un primer plano otros intereses que desgraciadamente no son. Ni los intereses de nuestro país, porque nuestra soberanía se puso en venta, ni respetando las decisiones democráticas, porque al final no importaba quién estuviera en las instituciones, porque la trónica terminaba determinando qué era lo que tenía que pasar aquí, y de última vulnerando los derechos de las personas, porque al final de lo que se trataba era de hacer unas políticas al margen, de espaldas a la gente o contra la mayoría social, para poder favorecer a esa minoría privilegiada. Y por eso nos planteamos este foro. Los temas, hemos estado recorriendo diferentes territorios, empezamos por una lista de en torno a 10 o 15 mesas, ya vamos por unas 30 mesas de debate aproximadamente. Esta semana se abre el plazo de inscripción y cuando nos planteábamos hacer el foro, decíamos, ¿dónde lo hacemos? ¿Dónde hacemos el foro? Rápidamente lo primero que se nos ocurrió era, bueno, pues las mejores instalaciones para poder hacer un foro, lo más fácil es hacerlo en la universidad, tiene algunas grandes, tiene, ¿no? Pero claro, ¿qué mensaje vamos a dar si lo hacíamos en la universidad? Cuando queremos profundizar en el carácter popular de Podemos, creíamos que era importante que hasta en el sitio lanzáramos un mensaje. Y decidimos hacer algo, pues como lo que nos planteamos hacer normalmente en Podemos, que no es hacer las cosas fáciles sino hacerlas un poco más difíciles de lo normal. Y nos hemos decidido hacerlo en un barrio popular de Madrid, en Vallecas. Sabemos que es una dificultad añadida, sabemos que es una dificultad añadida porque desgraciadamente los barrios populares no han sido diseñados urbanísticamente para que la gente pueda participar y tienen pocas infraestructuras para la participación. Pero creíamos que merecía la pena ese esfuerzo, que merecía la pena el esfuerzo de decir que el foro por el cambio que planteaba Podemos se iba a hacer en Vallecas. Yo creo que todos y todas habéis oído hablar de Vallecas. No creo que a nadie no le suene ese barrio, ¿no? Que ha sido un barrio que históricamente, pues ha supuesto, ha dado grandes experiencias de lucha con un tejido asociativo muy desarrollado y que al mismo tiempo ha sufrido duramente la crisis, su población ha sufrido duramente la crisis. Y creíamos que hacerlo ahí era lanzar un mensaje también de con quién queremos construir el cambio. Y queremos construir el cambio con la mayoría social, queremos construir el cambio con la gente que no lo está pasando bien, pero queremos construirlo también con la gente que tiene ilusión y que está esperanzada en conseguir que las cosas sean de otra manera. El planteamiento que hemos hecho hasta ahora, en los diferentes encuentros, nosotros tenemos ya una lista, ¿no? Sí que queríamos plantearos a la gente que participáis de los encuentros, además de hacer preguntas metodológicas de cómo lo vamos a hacer o cómo va a ser, todas esas cosas, nos interesaba mucho que nos propusierais mesas o actividades o temas que creíais importantes que se pudieran desarrollar en ese foro. Sí que tenemos una cosa que contar, que es una novedad. Durante todo el tiempo de preparación iremos haciendo pública personas significativas de los diferentes ámbitos de los diferentes ámbitos que participan en las mesas temáticas, ¿no? Y creíamos además que eso las hacía atractivas y que motivaba la participación de la gente. Bueno, pues yo aprovechando que estoy en Aragón, tengo el privilegio de anunciar o de comunicar que la mesa de ciencia e innovación la va a coordinar Pablo Echenique, que es mejor persona para poder situar realmente dónde queremos poner nosotros la ciencia y la innovación en el nuevo país que queremos construir, ¿no? Hasta ahora no lo hemos anunciado antes, lo acabamos de hacer público y creemos que es importante que personas así sean las que empujen de esas mesas para generar esa motivación a participar. Y poco más, si queréis, si os parece bien, podríamos abrir ese turno de palabras y lo que estamos haciendo en muchos sitios es presentar los colectivos o las personas que están, se presentan y comentan los colectivos de los que participan o los círculos de los que están y algún tema que creyeran de especial relevancia que se pudiera discutir en el foro. Probablemente algunos de los temas que comentéis ya estén, es posible, pero a nosotros, es muy importante porque nos dice si vamos bien o nos estamos equivocando. Entonces, sí que os plantearíamos poder hacer ese turno, si os parece, e inclusive, aparte de comentar eso, si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión, si queréis plantear alguna reflexión sobre la posibilidad del foro, la verdad que encantado porque los encuentros preparatorios para nosotros también son encuentros en los que nos gustaría recoger también un poco las visiones y las ganas de la gente en los diferentes territorios. La verdad que está funcionando en general bastante bien y está siendo un gustazo poder tener estos encuentros como este. Bueno, como decía, yo soy del Frente Cívico, pero como ofrecido pertenecemos también a la plataforma de la Ciencias de la Unidad y también pertenecemos al Círculo Podemos Renta Básica aquí en Aragón y a algunos compañeros. Entonces, esto de la participación de los movimientos y de escuchar me choca un poco de entrada cuando aquí en Podemos, por ejemplo, tenemos un portal que es el de las iniciativas ciudadanas donde los diferentes movimientos o colectivos hacen una propuesta que luego pasa a la votación y tiene que superar una serie de procesos. En ese tipo de portal donde se presentan esas iniciativas ciudadanas de movimientos y colectivos, sociales, etc., no sé, da la impresión de que se ha entrado como en una vía muerta, es decir, sí, mucha iniciativa, mucha participación, pero sin ningún tipo de resultado. Nosotros a nivel estatal ya hemos denunciado varias veces de que posiblemente una de las causas de que no pueda tirar adelante ninguna sea el que no hay una actualización real del censo, con lo cual, bueno, mucha gente que gana las elecciones, se ha apuntado, en este partido no se necesita pagar una cuota, no se necesita un carnet físico ni una inscripción, entonces está más que sobredimensionado el buscar un tanto por ciento en esas iniciativas de participación, mucha gente a lo mejor ya ni siquiera vuelve a entrar ahí. Entonces, igual sería una manera de empezar con una herramienta que realmente fuera eficaz para la participación de los colectivos y de los movimientos sociales. Y por otro lado, pues también me choca un poco, ojalá que ahora y a partir de ya y de estos foros, pues sí que realmente se tengan en cuenta un poco las propuestas de la gente. Podemos, una de las propuestas estrellas que tenía de cara a las elecciones europeas, que como todos saben sacó de un programa, de un movimiento, de una organización social, era la renta básica. A partir de ahí ha habido otros colectivos, como el movimiento contra el paro y la precariedad de Madrid, que luego ha sido compaginado con los campamentos de Inglaterra Extremadura, de Córdoba, y diferentes asambleas de desempleados y demás, que presentaron una ILP por la renta básica. Bien, pues bueno, pues si podemos, primero empezó con una renta básica, luego tienes a los movimientos sociales a nivel nacional que te están proponiendo hasta una ILP, ¿por qué ahora desde podemos ser relajado? Y segunda pregunta, que esta ya no viene un poco al caso, pero ya que estoy aquí, pues es que no me puedo evitar, me conoce que es de mucha guerra. Bueno, ¿podemos ahora presentar a las elecciones simplemente como podemos? ¿O va a escuchar a alguien más? Yo la clásica, yo creo que lo habréis tenido en cuenta, pero yo creo que en el foro tenemos que ver aquí, cuál es la posición de los movimientos sociales y de las organizaciones políticas, y cuál es su relación, la autonomía, el papel de los cargos institucionales con respecto a los movimientos sociales. Yo creo que ahora estamos pasando un momento de virus, de gestos, que es entendible, o sea, yo lo entiendo completamente porque hay que marcar un poco la entrada de los gobiernos populares en los ayuntamientos y en otros sitios, pero eso se agotará en el tiempo y puede desempoderar, puede sustituir, puede hacer el primo del sumo sol y desactivar los movimientos sociales. Entonces yo creo que ahí sería un buen marco porque encontraremos muchos activistas, yo he leído varias cosas en prensa que me interesan, pero yo simplemente, como has dicho, que eso es para que lo pongas una consejita más en ese debate, lo que me parece interesante, sobre todo desde el punto de vista de la PAC, que es donde trabajo que es, como sabes, la PAC es miserosa, de su autonomía, porque aunque ya tienen muchas hostias en el país, y aquí no estamos en ese centro de ese debate y que se nos ha gustado varias veces y nos interesa sacar una posición en concreto y marcar mucho este territorio, porque también es cierto que, como dicen los autónomos, los movimientos que tienen marcar la estrategia y los partidos de la táctica que hay una onda larga de movimientos sociales y una hipótesis estratégica diferente como inmigrante he retornado recientemente, hay dos cosas de las que una he visto alguna mención y de la otra no he visto ninguna, creo que sería importante. La primera por la que hay mención es un poco la relación internacional de España con otros países, el empezar a dejar de mirar Europa con aire, un poco de servidumbre, y empezar a abrir los brazos con América, que tenemos muchas más posibilidades de cooperación y trabajo y tienen experiencia que aportarnos con la idea de un fondo alternativo al banco, al FME, con esta creación de los BRIC, que podríamos encontrar ahí un poco de espacio para desahogar toda esta retórica de los mercados y el estrés que tenemos con la financiación. Y por otro lado, ¿qué nos ha comentado nada? Y es nuestra posición en España en cuanto a la intervención en fallidas, para que ya se ve bien en países de la orientación. El tema del agua está bien organizado a nivel de movimientos sociales. Hay dos grandes capítulos. Uno que nos gustaría, y hay una gran expectativa de que Podemos sea capaz de pasar página, yo creo que la vamos a pasar, y es todo el debate que hubo sobre la nueva cultura del agua. Que aquí sigue siendo un tema atascado, un elefante blanco de la vieja política. Y sin embargo, conceptualmente, está más que claro el tránsito hacia esa nueva cultura del agua, tanto en temas de trasvases como en temas de grandes presas. Antes ya de estas elecciones, en un contacto rápido que tuvimos Podemos-Murcia, Valencia, Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha, consensuamos un decálogo con bastante facilidad. Pero yo creo que no lo hemos hecho explícito, no lo hemos hecho valer de manera sustantiva. Yo creo que será tiempo de que a nivel estatal en las próximas elecciones, en el tema de la vieja política de la planificación hidrológica a base de la lógica del hormigón, se pase hacia la lógica de la eficiencia, de la conservación y de la gobernanza participativa. Eso está más que escrito, más que teorizado, y yo pienso que es una de las cosas que podemos sacar de este foro en la mesa del agua. Y el otro tema es el que llevamos trabajando en los tres o cuatro últimos años, la lucha contra la privatización de la gestión de agua y saneamiento. Aquí en Zaragoza no somos conscientes, no hemos hecho todavía campaña, en los pueblos sí, porque en los pueblos están pagando el doble por lo mismo. Nosotros aquí en Aragón nos está costando la privatización del saneamiento, que a partir del año que viene, si no lo evitamos, veréis duplicar vuestro recibo del agua, porque pasaremos al régimen general de privatización que impera en el conjunto de Aragón. Bueno, pues en esa dinámica a Aragón le está costando el saneamiento del agua diez veces más, diez veces más que a Navarra, que a Rioja, por correr dos regiones vecinas, que simplemente lo están haciendo a través de la gestión pública. Lo que nosotros vamos a pagar, cien y los pueblos están pagando cien, en Navarra, en Rioja, están pagando diez. Entonces, este es otro tema que está también muy maduro en la RAP, en la red de agua pública, se pueden aportar las alternativas, las soluciones, están clarísimas, y ahí, en el tema de saneamiento, es donde en Aragón, está la principal burbuja de corrupción. Bueno, pues vamos a ponerlo. Si no hay dinero. Nada, quería hacer mención a dos temas puntuales que son, creo, que la base del trabajo que estamos encarando desde ahora, una vez pasadas las elecciones autonómicas y municipales desde nuestro círculo, que es el estudio que tenemos de aquí adelante para encarar junto con asociaciones, federaciones, plataformas o entidades sociales en defensa de las personas extranjeras que residen en España, en Colombia, en Colombia y en Colombia de España, con el ánimo de tratar de proponer, el día que sea debatible, una ley de extranjería diferente a la vigente, un cambio necesario y que va a tener que ir, según creemos también nosotros, a la par de un cambio, de una reforma constitucional y con respecto a la participación de las personas extranjeras en la decisión de quién gobierna en el país, con la posibilidad de otorgarle el voto a todas las personas que residan bajo una serie de condiciones, por supuesto nadie dice que sea el voto así libre, porque sí, sino que estamos hablando de generar el debate acerca de la posibilidad de que las personas extranjeras residentes en este país tengan un derecho al voto. Y este debate lo estamos abriendo a las asociaciones, a las plataformas locales, pero también a nivel Estado, también estamos trabajando en ello. Prevemos para el mes de septiembre poder contar en una serie de charlas y actividades con la compañera Fátima, que ha sido electa concejala de Madrona. Entonces, creo que va a ser el punto, creo, nuestro de partida, si no nos pilla el alto de las elecciones, para poder encarar estos temas y seguramente aportaremos al foro. Bueno, el tema de la auditoría de la deuda está detrás del tema de la renta básica, medio aparcado. No hay un posicionamiento claro desde las europeas por parte de Podemos y creo que es un tema fundamental en este foro el que se debata, porque si no partimos de la auditoría no partimos ni siquiera de conocer cuáles son los problemas que tenemos. La gente lo que el camino es empezar por ahí. Entonces, propongo que haya un posicionamiento claro del partido con este tema. Y no, sin razones, porque me da miedo a esto. Los argumentos en contra, si vamos a pagar, si no vamos a pagar. La gente quiere llegar a las conclusiones antes de saber cuál es el problema, ciertamente. Para la primera quincena de octubre, y la iniciativa se ha ido de aquí de Zaragoza, pero sobre lo de menos, se lanzan las marchas a Bruselas desde toda Europa. La idea por la que nació aquí y se discutió primero en RAPA, lo RAPA a nivel estatal, en ATAC, en España, y luego a nivel europeo ya está aceptado por Altersunit y ya está en marcha. A partir del 27 de este mes se lanza desde Atenas, en la asamblea que va a haber de movimientos sociales. La razón es la siguiente. Yo creo que en eso estaréis todos de acuerdo. En el tema de aguas lo que veíamos es que todos los movimientos de aguas surgen a niveles locales, porque lógicamente es un ayuntamiento que privatiza y entonces la gente se pelea con su ayuntamiento. Pero todo el mundo, vamos viéndolo, en España, en Italia, en casi todos los sitios, cada vez un argumento de los ayuntamientos que privatizan es decir, no, si yo por mí no privatizaría, pero es que la troika, pero es que las condiciones de austeridad me obligan, nos obligan. Entonces, cada vez hay, bueno, en Italia y un referéndum lo ganaron, hay que cambiar las leyes en Italia. No, pero es que Europa no nos deja cambiar las leyes. Bueno, entonces, veíamos que era, desde el tiempo que mantenemos la lucha local o la lucha sectorial en cada movimiento, empezar a abrir una perspectiva de lucha convergente a nivel europeo. Hay que cambiar esta Europa que nos han hecho. Y ese objetivo de cambiar Europa es lo que lleva las mareas a Bruselas. Que empiecen a notar en Bruselas y que empecemos nosotros a también a notar que no se va a poder hacer con nosotros lo que están intentando hacer con los griegos y es vetar un cambio democrático. Que empiecen a notar que vamos a cambiar este país cambiando Europa y que eso es viable. Entonces, las marchas, habrá una que saldrá ya lo tenemos, ya se ha empezado a funcionar aquí en Zaragoza, ya se ha constituido el comité de la coordinadora de la marcha de aquí. Animaros. Y la idea que hay en definitiva es una columna saldrá de Iberia, Portugal y España, otra saldrá de Grecia por Italia, convergeremos en Lyon, otra vendrá del norte y arrancará de la manifestación del TTIP que abre Berlín el día 10 de octubre. Todos confluiremos para entrar en Luxemburgo y entrar en eso y los británicos vendrán por otro lado. Esas serán las columnas que se están proyectando. Pero la idea es de que los movimientos imperman nuestras esencias locales, nuestras esencias territoriales y sectoriales empecemos a alumbrar la necesidad de cambiar lo que es el enemigo común. Y en este caso estamos chocando sistemáticamente con esa visión de Europa dirigida por la Troika en donde, como tú has dicho al principio, llega un momento en que ni siquiera nuestros gobiernos nacionales ejercen realmente de pilotaje de la pretendida soberanía. Yo pertenezco a la obligada Twittera, no sé, los que no tenéis Twitter y no sabéis un poco de qué va, es un movimiento social, nacional, que lo que se dedica es un poco a poner en, o sea, que conozca toda la gente que no ha tenido contacto con la justicia, los problemas que existen en este ámbito también tan importante en nuestro Estado de Derecho. Entonces, como representante aquí en Zaragoza junto con otros compañeros quería poner también, me imagino que el tema de la justicia se tratará en el foro, es el problema de la justicia que no tiene medios para llevar a cabo los procesos ya sea de corrupción o de otro tipo, la justicia que muchas veces no es independiente y además pues es sobre el turno de oficio que están intentando ahora denostarlo y poner en duda su dictadura. Entonces, ya que nos conseguimos derogar las tasas judiciales para las personas físicas a través de estos movimientos sociales conseguimos, no sé si nosotros, pero bueno, contribuimos a la dimisión de nuestro exministro Gallardón. Ahora con el sucesor Rafael Catará estamos intentando también pues eso, que por lo menos entren en razón y vuelva a ser la justicia uno de los pilares de nuestra sociedad. Entonces, me imagino que uno de los temas será ese y tú que lo conoces muy bien, seguro que estarás ahí. Gracias. Tengo dos inquietudes. Yo soy colombiana y tengo una nacionalidad española. Me interesa mucho lo de el pago de la seguridad social como autónoma. Los altos costos que llevan el pagar la seguridad social impiden muchas veces poder tener una pequeña empresa y poder dar más trabajo. Y eso lo quisiera hacer yo, pero por esos costos no puedo. Otra cosa, también soy auxiliar en geriatría. Veo muchas personas extranjeras, españolas, que están cuidando personas mayores. Yo en este momento estoy en esas. y veo que muchas personas no les dan el alta o no nos dan el alta la seguridad social. No decimos nada por temor a perder el empleo. Abusan con los pagos a las personas que cuidan y horarios. Yo estoy muy afortunada porque tengo buen horario y buen esto, pero no tengo seguridad social. Entonces, a ver qué se puede hacer para que todas las empleadas de hogar españolas y no españolas puedan tener seguridad social y que no les dé miedo reclamar porque pueden perder el trabajo. y ahora con el cuento de la crisis pues abusan mucho. Pero lo que sí que quiero contar un poco es que estamos hablando de empleo. En este país tenemos un 50% de empleo juvenil, 20 y muchos de empleo de gente mayor y no nos damos cuenta desde hace varias décadas o por lo menos unos cuantos lustros ningún gobierno es responsable del futuro que nos depara. Es que el futuro es horroroso. No puede ser que la gente joven incluso aquí como si estábamos después de una guerra tenemos un 50% de marforil que es una auténtica barbaridad. Entre otras cosas el tema del agua entre otras cosas la agricultura en España la manejan 5 o 6 empresas el 50% y los costes son abusivos. En la construcción del tema que yo entiendo un poco pasa absolutamente lo mismo. Tenemos la energía más cara de toda Europa o de las más caras el teléfono la vivienda todos los negocios o sea todo aquello que es pan para la boca al fin y al cabo las luces es pan la vivienda es pan lo usan para estrujarnos como si formamos limones. No hay ningún gobierno ni PSOE ni PP ni PAC ni ADE que ya actúe sobre eso. Tenemos que cambiar la manera de enfocarlo. Tenemos mucho por ejemplo la construcción tenemos la eficiencia energética que Pablo sabe bastante de eso tenemos la energía tenemos las fotovoltaicas tenemos muchas maneras de darles la vuelta a esas leyes completamente injustas desde mucho tiempo hace 5 o 6 años en una charla cuando yo me cabreaba porque decía que eso del balance neto es que tú puedes hacer fotovoltaica en tu casa y al final de ella te dice bueno no te pagamos nada pero lo que has producido en agosto ahora te lo me parecía una vergüenza porque no te pagaban nada y un ingeniero que era mayor que yo me decía ya conseguimos bastante si tenemos esto porque esta gente y el tiempo por desgracia tanto es la razón pero hay muchos nichos muchos nichos de empleo y el empleo es fundamental para tirar para adelante en el que podemos actuar y realmente baratos porque en realidad es de autónomo es de pequeñas empresas pero hay que hay que visibilizar todo eso porque ni los grandes grupos ni los ni el IBEX ni el PSOE ni el PP van a visibilizar eso que es un drama y además es una oportunidad salvaje de conseguir empleo de primer empleo de aprovechar las como pasa en los israelíes cuando hay una innovación energética se produce o sea una innovación científica se busca cómo aplicarse al mercado cómo generar un dinero por ahí aquí para nada aquí todo se lo comen los grandes y lo cierran cuando hace falta yo creo que es algo fundamental que puede generar muchísimo empleo y simplemente visibilizando haciendo ver a la opinión pública las invernos lo que hay detrás de todo eso o sea puede haber mucha ciencia detrás pero al final detrás es sentido común y cosas muy sencillas de ver simplemente lo difícil es visibilizarlo estoy en el colegio de aparejadores y no hay trabajo primero muchas veces porque no hay avales o sea se va a poner su día para que viviendas que valían uno se vendieran a cinco y eso era completamente legal cuando hubo una crisis financiera yo quería comprar en bolsa muy barato porque era un negocio y decían para eso no hay dinero porque es riesgo no puede ser expreso cuando la vivienda lleva subiendo 10 años y siguen pagando el 100% de algo que vale un quinto de lo que se ponía en el marco pero además no hay trabajo porque la gente no conoce esa amortización tan rápida en Alemania la eficiencia energética se vende diciendo mete 100 millones de pesas en tu casa en fotoboteca porque te va a dar dentro de cinco años más dinero que ese millón de pesas en el banco cosa que aquí se cierra es decir tenemos muchas oportunidades muy sencillas de hacer muchas cosas de que haya tenemos nuestros dos profesionales tenemos la universidad pero tenemos que ser hábiles tenemos que dar la vuelta tenemos que ser capaces de hacer ver eso y creo que con eso este país arrancaría pero muy rápido hacia arriba es mucho más fácil de lo que nos parece bueno por supuesto hay que hacer tributar a las empresas no pueden estar tributando a un 7% lleno de deducciones con unas bases imponibles a futuro siempre negativas con respecto al IRPF hay que hacerlo más progresivo y un tema que a lo mejor no lo quieren tocar desde los partidos nacionales porque es un tema muy concreto que son los impuestos propios y el impuesto de sucesiones y donaciones donde lo que se hace es llevar a los muertos a morir a Madrid porque el impuesto es gratuito y su plata va a ser cero eso hay que retocarlo porque no puede haber la importancia de los ciudadanos no puede ser diferente a la hora de pagar los impuestos y es un tema que hay que estudiarlo y hay que trabajarlo después de las exposiciones interesantes y importantes parece ser que el tema que yo quiero tratar parece ser que sea de más baja escala ayudando a la compañera de servicio que estaba comentando yo llevo casi 40 años en el servicio también he sido privilegiada en el sentido que en los primeros tiempos tenía mi seguridad social cuando todavía no existía fueron mis primeros pinitos de conciencia de la clase y de las diferencias de clases en aquel tiempo yo estaba en la JOT donde se podía un poco hacer algo y me comprometí en aquel tiempo ya en hacer circular a las chicas que venían sobre todo de pueblos yo vivía aquí pero que ya estaban de una manera internas totalmente aisladas prácticamente del mundo e intentan concienciar de que pedirán sus derechos que tal que cual es un sector tan difícil de poder hacer convencer de la realidad que viven que estaban tan contentas de sus señoritas y de sus señoras que les hacían tantos regalos pero que a la vez bueno primero que te pegan te paguen tus derechos y después que te hagan regalos ¿vale? yo me pegué muchos años en esta lucha ahora últimamente he ido en solitario también pero así como se está pidiendo la seguridad social que por supuesto tenía que ser no se ha podido reconocer en tantos años en los siglos que estamos al mundo laboral como todo derecho de cualquier trabajador es decir somos de escala que no figuramos en ningún sitio no tenemos paro no tenemos reconocimiento social somos la escoria de la de digamos del mundo laboral y eso es que 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 quiero tocar un tema que es un poco extraño un poco y tiene que ver con la salud es decir una alternativa de salud que existe que en este caso tiene que comer a bormar que es un un alimento un nutriente elemental gratuito para todo el mundo sin embargo eso se ignora así que hay una influencia enorme a nivel mundial sobre el tema entonces bueno yo soy quien del ciclo de gobierno bueno bueno todo el mundo conoce y este me lucha solo porque a veces me dan por loco me dan por lo que sea pero sí 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 pero este me lucha me lucha es que a nivel de gobierno que haya voluntad política y que inclusive de que de que se investigue eso coge un vaso de agua el espectro de un vaso de agua y que te diga la cantidad de 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 que aparentemente estamos civilizados sin embargo hay una obesidad enorme de con 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 chavales y se van a notar malnutrido y eso es muy simple eso es tu un problema a los chavales se dan un diariamente o menos vasos o un vaso de agua diario y si y si se 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 con y y sin caso de duda no sólo se sabe que se 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 Allah contiene un o de mar y así sencillo que pasa que hay mucha interesa a nivel mundial de que que se 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 interese se JUST salvo de salud y gratis not Yo soy jubilado, si te habéis de la ropa, pero a mí me interesaría también comentar hablar del impuesto revolucionario que le llamó el IDPC de los jubilados. Yo creo que no nos debían descontar el impuesto de ser revolucionario, puesto que en muchas ocasiones tenemos que ayudar a los hijos. Yo creo que eso también sería otro factor que tendríamos que estudiar, que sería importante que Podemos lo propusiera, porque además yo creo que sería un factor de movilización por parte de los que además tenemos más tiempo que la mayoría de los jóvenes. Entonces yo creo que eso sería importante. De todo, muchas gracias. Puede ser un foro muy interesante. Aquí en Aragón tenemos seguramente muchas ideas y muchas necesidades, a ver si somos capaces de ponerlas un poco en marcha. Tenemos el problema del empleo y la precariedad y no somos capaces de articular medidas eficientes sin un gran gasto social a las arcas que realmente reactive la sociedad y sea capaz de ponerla a trabajar en temas que podrían ser muy solventes como es el ahorro energético. El tema del ahorro energético, habría puntos como por ejemplo la rehabilitación verde de edificios que nos ahorraría a lo mejor un 50% de la energía que estos edificios actualmente consumen y esto generaría miles de costos de trabajo. Creo que creo que en el programa hay algo ya recogido al respecto, pero sin gasto a las arcas. Es que ese punto tan importante y que no limita el que haya miles de contrataciones, no nos limita en el tiempo ni nos limita a la hora de ejercer puestos de trabajo que sería lo importante. Bueno, se habla también un poco del tema de la deuda. Sabiendo que el mundo mundial está quebrado, realmente el 40% de la deuda mundial aquí en China habría que saber por qué está pasando todo esto. El tema, por ejemplo, de nanosciencia y nanotecnología, que es la próxima revolución industrial y en la cual hay potencias que se están viviendo como si Estados Unidos y China en grandes sistemas de inversión y laboratorios, etc. Aquí en Europa se habla más bien muy poquito de esto. Y yo creo que se podría montar aquí en Zaragoza un centro tecnológico maravilloso en el cual intervengan todos los países. Y dijéramos subvención en laboratorios y conceptos y tal. No queríamos montar aquí un supercasino, pues en vez de un supercasino un centro tecnológico y de desarrollo. El tema, por ejemplo, del TTIP, que es tan importante, que tuvimos unas charlas bastante interesantes aquí en Zaragoza, incluso a nivel judicial, también los jueces y magistrados tuvieron bastantes cosas que decir. Yo creo que todo esto hay que ponerlo en conocimiento de todo el mundo, porque es un problema social que nos limita a los derechos. Y eso es así. Yo solamente quería decir una cosa más, entre todas las que hemos dicho y han dicho. Creo que es muy importante la educación de los hombres y las mujeres sobre el feminismo. Hay muchas muertes que se podían evitar con la educación. Y esto es lo que tenemos que hacer en Podemos, pero prioritario. O sea, hay que educar a toda la sociedad de que las mujeres no somos trapos y que somos personas a las que hay que educar y valorar y respetar. Así respetaremos nosotros también a los demás, porque si no es una guerra. Una se hace la mártir, hace al otro culpable, el culpable se hace mártir, toda la historia está. Esto es muy grave porque así una sociedad no puede avanzar. Nunca. Si no vamos los dos de la mano. En las escuelas. En todos los sitios. Hay que llevar a todas las mesas el tema de educación sobre el ser humano, la feminidad y el feminismo. Todo. Tenemos que hacerlo todo. Bueno, si queréis, lo primero que hago es las que tenemos, que no son todas las que va a haber, sino las que en principio hay equipos constituidos para sacarlas. De hecho, los diferentes encuentros que estamos teniendo están saliendo más. Algunas están modificando para introducir temas. Faltan cosas, ¿eh? Las que he ido comentando. Yo os lo anticipo. Bueno, tenemos trabajadores en conflicto, donde la idea era, hemos estado contactando con diferentes conflictos laborales durante todo este último periodo. Y creíamos interesante poder, a través de esos contactos y de esos colectivos que han estado de trabajadores en conflicto, poder aprender de ellos y de ellas. Y también, a través de esos colectivos que han estado en conflicto, poder aprender de ellos y de ellas. Perdonadme, lo que me estoy diciendo en el móvil. Precaduridad y inclusión social. Sanidad. Ciencia e investigación. Cooperación. Soberanía alimentaria y sector agropecuario. Mayores. Economía social, índices y nuevos tejidos productivos. Comunicación. Jóvenes. Agua pública. Espiritualidad. Feminismo. Laicidad y libertad de conciencia. No distincionalidad y cultura. Esto es lo que tenemos de momento. No significa que sea todo lo que haya. De hecho, va a haber temas que no se hagan que probablemente no lleguemos a poder trabajarlos en el propio foro y tengamos que trabajarlos con posterioridad. ¿Hasta aquí? ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta llegar a Zaragoza. Ni que decir tiene que vamos a seguir. De hecho, hoy nos llevamos la tarea ya de alguna mesa más que ha habido compromisos. Por ejemplo, la de paz y solidaridad parece que hay compromisos por parte de algún compañero de poder impulsar esa mesa y de montar un equipo. Si ese equipo se consolida, probablemente la de paz y solidaridad se termine concretando también. Y así seguimos con algunas otras que sí que estamos testando porque hay temas de los que habéis comentado que van incluidos en algunas de esas mesas y otras que tomamos nota para ver si hay posibilidades de constituir esos equipos que puedan garantizar la realización de las mismas. Se han planteado algunas cosas que sí que me gustaría comentar. De hecho, entendíamos con respecto a la cuestión de cuál es la relación de Podemos con los movimientos sociales. En todas las intervenciones que estamos haciendo, una de las cuestiones que estamos planteando cuando hacemos la invitación, os hemos pasado un ojo por ahí, mandaremos un mail con el llamamiento al foro y con una carta de invitación a colectivos y movimientos sociales. Eso es para activarlo, para usarlo, para poder pasarlo a la gente. La página web estará hoy, ya se puede la gente empezar a escribir en las mesas. En principio los turnos, ahora los turnos de mesa es de por la mañana y dentro de por la tarde, con lo cual podemos estar máximo en dos o tenemos que estar en media mesa si queremos estar en más de dos. El planteamiento de la relación con los movimientos sociales. Bueno, pues nos estamos haciendo bastante hincapié en la necesidad de respetar la autonomía y la independencia, pero al mismo tiempo en fortalecer la comunicación y el intercambio. Y eso tiene que funcionar. Y ahí había una de las cuestiones que nos planteábamos, que era el debate en torno a la nueva institucionalidad, que ya no solamente es la relación con Podemos, sino cuál es la nueva institucionalidad que queremos y la participación social dentro de las propias instituciones. En esa nueva institucionalidad la idea es hacer un encuentro de cargos públicos donde se pueda hablar de cuál es la nueva forma de hacer las cosas en las instituciones. Esa nueva forma de hacer las cosas en las instituciones, en buena medida, es lo que planteaba Pablo al principio, ¿no? Conseguir abrir las instituciones a los colectivos sociales cuando se están hablando de los problemas que vienen trabajando los colectivos sociales. Una renta básica, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que sí es cierto que utilizan las palabras, es decir, cuando no dejan pasar el concepto, pues intentan utilizar las palabras. Una la intentan percenar y otra tal. Y otra cosa más, pues no alargarme demasiado, ¿no? Bueno, por supuesto, agradecer todas las aportaciones porque nos resultan especialmente útiles para la propia organización del foro. El foro va a ser la página, la página web desde la página de Podemos se va a poder acceder directamente, podemos.info y ahí, desde ahí se puede entrar, habrá enlace directo para poder inscribirse. No es imprescindible la inscripción, pero nos viene muy bien para poder hacer el cálculo de la logística. Ya la logística va a ser especialmente complicada. Con el tema de la logística, los compañeros de los círculos de Madrid se van a encargar de la logística del lugar, que va a ser complicadilla. Y el asunto es que en los diferentes territorios os encarguéis de la logística de conseguir llegar, que tampoco está fácil. Sabemos que no somos conscientes de la complejidad. Y luego, había una cuestión que creía interesante comentar, y además creo que está bastante relacionada con el foro, ¿no? Que era cómo nos queremos presentar a las elecciones o no nos queremos presentar a las elecciones, ¿no? Y ese debate que ahora mismo hay un debate desde las últimas elecciones autonómicas y municipales, sobre que ahora es muy importante, las reuniones de políticos importantes para poder hacer coaliciones o no coaliciones, ¿no? Nosotros hemos hecho otro análisis, es decir, no estamos cerrados al diálogo, creemos que el diálogo es importante, vamos a estar adentos a dialogar con todo el mundo, pero estamos convencidos que hay mucha gente ahí fuera, la gente que habitualmente no participaba en política y que a partir de la existencia de Podemos está participando en política, que está ilusionada con la posibilidad de que haya una maravilleta de Podemos en las próximas elecciones. Y que la venga a buscar. Eso no es que no vayamos a dialogar con la gente y que se cierren puertas a nada, pero tenemos esa opinión y además tenemos esa acuerda en nuestra sanidad de vista leído. Pero más allá de eso, creíamos que ahí nos estaba privando de algo importante y era de cuál era nuestra prioridad. Y hoy entendíamos que nuestra prioridad no estaba en hablar la gente importante. Creíamos que eso no vale para hacer un país. Creíamos que eso nos estaba privando de la posibilidad de afrontar lo que nos hace falta. Y lo que nos hace falta es poder lanzar el mensaje de que es necesario impulsar un cambio político desde la raíz. Y impulsar un cambio político con todos y con todas. Impulsar un cambio político con la gente más comprometida socialmente. Con la gente que está en cada uno de los problemas que ha habido en nuestro pueblo durante todo este tiempo. Y que era con ellos y con ellas con quien teníamos la prioridad de dialogar. Y con quien teníamos la prioridad de aprender. Porque además nuestra idea era escuchar y aprender de la gente que venía realizando esas luchas. Y además no olvidar cómo nacimos, que nacimos con un movimiento de unidad popular y ciudadana. Y profundizar cada vez más en ese carácter. Nosotros entendemos y saludamos que haya mucha gente que haya descubierto la necesidad de la unidad popular. Nosotros y nosotras estamos en eso y además vamos a seguir profundizando en eso. Y eso consiste en hablar con la gente. Eso consiste en que los círculos hablen con los diferentes actores sociales de cada ámbito. Que los consejos ciudadanos municipales hablen con los colectivos sociales y con los movimientos sociales de cada ámbito. Que los consejos autonómicos estén en relación y mantengan una buena conexión con los diferentes colectivos y movimientos en su ámbito. En eso consiste la construcción de la unidad popular. Consiste en ser capaces de, por medio del diálogo, ser capaces de hacer un programa que no sea el programa de Podemos, sino el programa de la mayoría social. Yo estoy convencido, estoy plenamente convencido de que vamos a ser capaces de hacerlo. Que es el momento ahora de ponerle toda la fuerza y toda la ilusión y de cagar pilas, de oxigenarnos con este espacio que yo creo que es un reto para todos y para todas. Y que estoy convencido que si empujamos fuerte saldrá en muy buenas condiciones y nos va a poner en una buena posición de cara a poder afrontar el reto que tenemos delante. Y una anécdota que me han dicho, pero tengo que corroborar. Dicen que después de que nosotros hemos convocado al fuera del cambio, dicen que el Partido Popular también quiere escuchar a la sociedad. Pero no sabemos si es lo mismo que iban a hacer con la transparencia, que también empezaron a hablar de transparencia, porque nosotros hablamos de transparencia. Si lo hacen igual, me parece que tienen poco que decir a la mayoría social de este país a la que han machacado con políticas austericidas y con recortes. Así que muchísimo ánimo y nos vemos pronto en Madrid. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Gracias. 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 Dejamos que lo hagamos. Creo que tenemos que escribir una historia, ¿no? De modo que dentro de 15 años, de 20 años, cuando hayamos conseguido recuperar España, recuperar Europa para la gente y las cosas funcionen razonablemente bien para la mayoría de la sociedad, no se nos olvide, estos años, en los que tuvimos que hacer la batalla en las calles, en los movimientos y en las asociaciones. Y cuando pienso en esa posibilidad, lo único que se me ocurre es que, de algún modo, que escribamos una historia, ¿no? Que no nos escriban la historia después, que es lo que pasa muchas veces, que la escribamos nosotros, ¿no? Y que tengamos cuidado de, pues eso, de seguir estando en la calle y seguir estando con el espíritu crítico que ha despertado la tragedia que nos han hecho vivir, ¿no? Entender que si no mantenemos ese espíritu crítico, podemos volver, quizás no dentro de 10 años, pero sí dentro de 20, al punto de partida, ¿no? Y meter eso mucho en la cabeza de la sociedad, ¿no? Esto no es algo momentáneo, no es que de repente va todo muy mal y entonces tenemos que salir a arreglarlo. Esto es una batalla permanente, permanente. Esto es una oligarquía, una minoría muy pequeña de gente que acumula una cantidad inmensa de poder y que siempre está peleando por el siguiente centímetro, por el siguiente metro del campo de fuego. Y aunque les ganemos metros en estos años, no se van a ir a casa. No van a decir, bueno, pues ya está, eh, vale, ya hemos perdido, eh, ha ganado la mayoría social, punto, ¿no? No, van a seguir ahí esperando para volver a tener la oportunidad de recuperar esos metros que les hemos arrebatado. Y la única manera de que eso no ocurra es que ese terreno que ganaremos, que yo espero que lo ganemos, creo que lo vamos a ganar, nos lo grabaremos a fuego en la cabeza por qué lo hemos ganado, cómo lo hemos ganado y en qué tensión democrática y de movilización hay que mantener para que no nos vuelva a pasar nunca más. No solamente tenemos que ganarles, sino que tenemos que blindar lo que hagamos para que no haya cazado o no. Y eso creo que es más complicado que ganarles. Lo de ganarles, yo lo veo factible. ¡Gracias!